hola familia de youtube hoy les traigo la fabricación de dos cuchillos con una tijera y para no desecharla vamos a sacar ese botoncito que están ahí que ustedes ven en el centro que sale con golpecitos una porra con cualquier golpe que ustedes les sabe ok vean como lo vamos a hacer paso a paso y así tendrá dos cuchillos para trabajar en la área de mecánica muy muy seguros y de alta calidad tienen que pasarle pulidoras por los lados bien pasadito que para que queden cortando como haces con dos marcadores vea simplemente dos marcadores ok aquí tenemos un marcador le vamos a sacar la parte de arriba esa parte de arriba por donde meten la gomita por donde empieza la parte de arriba la vamos a sacar vean paso a paso como lo estoy haciendo para que les quede bien que hay con una ahí está la cabecita lo que vamos a hacer ahora es que con una segueta lo vamos a abrir una canalita así rara bien bien abierta que le van a dar y le van a dar le van a dar hasta que pase la pieza yo por motivos de no hacer el vídeo tan largo y ya la pique ahora con una puntualma punta del de la tijera van a romper la pieza verdad que ella pase la punta y la van a meter bajando hacia abajo bien presionada es mejor la otra la que tiene el puntito que hay una que siempre le va a quedar la cabecita una de las dos ok ok entonces esa la van a meter bien presionada ahí hasta que llegue hasta el fondo ahí la ven aquí está la punta y ahora lo que van a hacer es encajarla dentro del marcador y mire como tienen una cuchilla que les va a quedar elegante y mire con la piecita de colgarlo aquí está mire que hace le tiran un poquito de pegamento si ustedes quieren lo afilan bien afiladito y tienen un cuchillo ideal para pelar cables aquí tenemos el otro vea este otro marcador diferente pero lo vamos a hacer también un poquito más pequeño le vamos a sacar esta punta que esa punta que ustedes ven ahí que por ahí queda muy flojo para que si entonces lo vamos a hacer con la tapa la tapa la vamos a meter bien presionada como es plástica y al apretar bien apretadita ya no se va a girar ok bien apretadita hasta el fondo ven hay que así lo que tienen que afilarlo bien afilar y lo que si miren este como queda interesante vea queda le queda sellado porque muchas veces eso lo sabemos nosotros los técnicos para que si lo metemos nuestros bolsos ya le voy a mostrar y cuando lo vamos a sacar nos cortamos o corremos un gran riesgo de cortarnos que ya le voy a mostrar cómo les queda ideal ideal para cargarlo en los bolsos y aquí está mi bolso de trabajo entonces qué hago lo ponemos uno de los bolsillos qué aquí está bien está guardado uno me debe ahí queda guardadito y lo sacan y ya para que no se les pierda lo pueden guardar también en otro bolsillo de que esos bolsos pues tienen muchos bolsillos mira ahí tengo el uno y ya les voy a mostrar el otro como les queda muy interesante muy seguro vea este otro qué pasa yo les recomiendo que carguen el primero el de tapa azul ya que ese si se puede caer tienen el mismo peligro de que no tenía tapa por eso les recomiendo el azul ese y el otro lo dejen para el taller ese para el taller si ese para cargar en el bolso ya que me lo cargan ahí y no corren riesgo de cortarse independiente siempre de no botarle las tapitas para que sí para que siempre le queda así lo agarran la fila bien afilado por el lado que ustedes más les guste y verán cómo tienen dos bonitos cuchillos y no pierden la tijera gracias por acompañarnos darnos like sugerirnos muchas gracias que dios lo bendiga y espero le guste y le dure vea marcador sigo que el marcador no le va a pasar absolutamente nada si le tiran pegamento de la punta para que no le dé entre aire y así le queda perfecto está gracias